Llega otra vez la fest de esta locura virtual. Banda en línea en Hear Music Club. Alveres Tomas, 1078, Cava. El 25 de octubre, 21 horas. Bandas invitadas. León Bondarenco. El Patio Oscuro. Atenas. Los Búhos Banda. Margarita Zone. El rock nos une. La banda virtual se hace real. La banda virtual se hace real.